ECO 10, la última creación de Lo Mónaco. Un colchón único que va a revolucionar la forma de descansar. El colchón que cambiará tu vida. Un 10 en descanso. Porque se adapta a tu forma de dormir. Seas como seas y duermas como duermas, ECO 10 es garantía de descanso. El único colchón con núcleo de criolátex. La evolución del látex material creado en exclusiva por Lo Mónaco y que garantiza una firmeza media real. Un 10 en temperatura. Con partículas termorreguladoras que evitan la acumulación térmica, ecológico, natural y antiestático. Transforma tu cama en un paraíso natural. El colchón 10. Y un colchón así tiene su precio. Pero Lo Mónaco te lo pone muy fácil desde solo 18 euros al mes. Llama ya al 984 17 17. Pero llama ya que se acaba. Lo Mónaco más que nunca. Sueños hechos realidad.